Gracias por ver el video 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 Y por ese estilo son todas La señora Farrén que a mí me parece que es una música que merecía mejor suerte Ella era contemporánea de Berlioz Y yo creo que en la orquestación Berlioz era muy bueno Pero la señora Farrén no era mala Y le digo el ángel yo creo que es igual La orquestación Berlioz Ha habido ese concepto del maestro Berhofen que decía que las mujeres no servían para eso O sea, bueno, perdone papá Pero que va a alegar uno con él Es muy difícil Pero él puede decir lo que le dé la gana Pero en realidad eso no es justo La negrita, es que ser negro es una cosa muy grave Y si a una persona que era negra se le sumaba al ser mujer Estaba allá va el diablo Y habiendo nacido en Little Rock Ahí en Alabama pues Donde más te cazaban negros Con el Ku Klux Klan Colgando negros de las paredes Esta mujer meritoria hasta que ya no va La venganza de la señora De la señora Farrén fue muy bella Es que ese nivel Esa cosa que se dio En Estados Unidos todavía no las han reconocido Porque son negras Es que esa es la cosa grave Y eso que los Porque hay otros peores Que son los franceses Los franceses con el cuento de la revolución Y la legalité ¿Cuál legalité? Las mujeres las dejaron peor De lo que estaban en tiempos de los Luises De los Borbones Las mujeres las dejaron en tiempos de los Luises De los Borbones 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 En el silencio Secreto de mis sueños Recuerdo que la mente Cuanta dichada el dolor Subirlo por tu amor Cada charla con el maestro Rodolfo Pérez Es un asombroso descubrimiento Es un fabuloso viaje Por los universos de la música De la historia Del pensamiento Y de la cultura Estos universos forman su hábitat natural Son la piel que lo envuelve Investigador Director de coros Pedagogo y compositor El maestro es una de las figuras Más brillantes de la música en Colombia En el siglo XX Es de suma importancia Su aporte a la cultura iberoamericana En este trabajo Queremos mostrar las facetas Poco conocidas del maestro Rodolfo Pérez Sus raíces españolas Su pintura Y su música Rodolfo Pérez nació aquí En la ciudad de Medellín, Colombia El 22 de febrero de 1929 Y Rodolfo ha sido Uno de los grandes gestores Y educadores En materia de música en Medellín En los últimos 50 años Ha escrito Ha investigado Ha publicado Ha formado coros Ha preparado obras Ha tenido el sentido Preciso de lo que es la formación En materia de canto polifónico Y eso requiere una disciplina Y un sentido muy especial Y Rodolfo ha sido No solamente el abanderado Sino el trabajador infatigable En ese terreno Su familia es familia de músicos Su padre fue compositor Organista Y mi abuelo también Todos esos viejos Toda la familia Había sido organista Eran organistas Y algunos muy buenos Algunos fueron Debieron haber sido muy buenos Yo no los oí Ni me consta Yo digo que eran muy buenos Porque es muy maluco Decir que los antepasados De uno eran unos animales Pero Este señor Era organista De la catedral de Palencia La de San Antolín En España Estamos en la ciudad de Palencia Provincia de Castilla y León Aquí en una calle cercana A la iglesia de San Miguel Quedaba la casa del abuelo Del maestro Rodolfo Pérez Varios antepasados suyos Fueron organistas aquí en Palencia Pero había una escuela De organistas allá Muy importante Y en ese paseo Estuvieron mis antepasados Mi abuelo Mi bisabuelo Yo de esos dos Porque los otros Eran guerrilleros Allá debía de todo De mi abuelo Es muy poco Realmente muy poco Porque incluso De mi abuela Todos pues como Es que es una familia Muy reservada Galín No solo con este Es con todos Con todos Son muy reservados De su vida Pues o sea No por misterio Sino porque no es como Nunca ha sido Ni su manera de ser No O sea Incluso nosotros Estuvimos buscando La historia de mi abuelo Pues hasta el cambio de nombre Y toda la cosa Los cambios de apellido Y todo Pero no ¿Qué nombre de apellido? Sí, pilas Mi abuelo Se llamaba José Joaquín José María Bartolomé Sandino Ese era el apellido El papá de mi papá Es ese Yo empecé con él Y después de un tiempo Después de un tiempo Cuando vio que Que yo estaba cogiendo La música muy en serio Ya no le gustó Ya se frenó Y entonces ya El estudio de la música Se volvió clandestino Mi abuelo Llegó aquí como claretiano Como No ordenado Pero sino como Misionero Él estuvo primero en Cuba Y llegó acá Yo creo Supongo yo Esto si es pura especulación Por la forma de ser de mi abuela Que mi abuela era Una de esas Mojigatas De principios de siglo Ustedes la pueden imaginar Mi abuela no hubiera aceptado Que su Consorte Fuera a ser Pues Exeminarista No creo Sin embargo Nunca se Nunca se ordenó Y como él trabajaba Con el cura Que era su No solamente su patrón Sino Su consultor De conciencia Él le aconsejaba Que no Que no me Que metiera La fábrica de obrero Allá La fábrica de cortejer Que no Que no me pusiera Que no fuera a dejar Que yo estudiara la música Eso fue casi El propósito de ellos Es cura Es cura Muy bruto Pero Ese fue Casi el motivo Para que yo me dedicara A la música Con más ganas Buenas enseñanzas Para los jóvenes Es que uno no se puede Es que esa es la cosa A uno La mitad de la vida Se la tiran los padres Y la otra mitad Los hijos Y eso es muy grave La vida de uno Está destruida Completamente No tiene nada que hacer La única esperanza De uno Es que cuando Los hijos Están grandes Y se casan Se van Y entonces Los tiene a una distancia Y le mandan los nietos Que son unos bandidos Pero de todas maneras Son muy queridos Y ya Aquí por ejemplo Los nietos Tienen derecho A hacer lo que les dé la gana ¿Qué dice el joven? Hola Salude Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ajá Esto era de longas Un cuadrito de longas Que lo bajó ¿Cómo son estos? Bueno Lo que quieras Yo creo que es una cosa genética Uno no llega a la música Sino que se descubre Descubre que es músico Pero que es una Aquí en este país Es una cosa grave Uno nacer músico en Medellín Es como nacer nadador En el reto del Sahara Es una cosa muy inadecuada Muy fuera del medio Pero inevitable Porque si uno Si uno tiene eso ya Prescrito Por genes Ya no se va a escapar Uno tiene que dedicarse a eso Quíéralo o no En esa Pues claro que mi padre Lo puso rotundamente Que yo me metiera a estudiar música Y nunca aceptó eso Por eso Yo estudié en Bellas Artes Casi al escondido Eso fue Fue a espaldas de la casa Porque En Bellas Artes resultó Resultó alguna Alguna beca Y yo fui a pedirla Un cupo que haya Cualquier cosa que hubiera Y había Había una beca Con trabajo Me metía con trabajo Después Pude estudiar piano Allá también Con José Santa María Y Y violín con el maestro Matz Esas Y yo estuve allá Pues yo estuve Un tiempo Hasta que Murió mi papá Yo tuve que Hacerme cargo De las familias Y ya Ya Tuve que poner A trabajar Ya mi diciembre Costero Tu foca libre Se enciende Para alumbrar Tu recuerdo Para alumbrar Tu recuerdo Y aunque yo Lo esté negando La verdad es Que te quiero Pero ya te había olvidado Para cuando llegue Marcho Con tus cabellos Con tus cabellos mojados Con tus cabellos mojados Y aunque yo lo esté diciendo La verdad es que esto es falso La luna quiere saber Lo que digo Y si apertura Si apertura Descender Quémalos para el olvido Diciembre hay una y qué Tuve la oportunidad De practicar Con discípulos Que eran muy entusiastas Y nos organizamos Un cuartético Y eso era muy sabroso Pero el cuarteto Yo no toqué violín Sino que me tuve que trasladar Para la viola Porque viola no había Pero eso fue Pues pasar del violín A la viola Es como pasar Del caballo A la mula Pues pero Eso de todas maneras No es un salto Muy difícil Y ligerito Ligerito Uno se desenreda Y sobre todo Que el repertorio Que hacíamos Era fácil para la viola La parte de la viola Era un violín tercero Una cosa ahí Que no No era de mucho compromiso Total que era Qué admirables Que traemos por ahí Este está con la cámara A esconderte Sí, la viola Era un instrumento De relleno Que no tenía Mucha complicación Y eso fue Sugerencia Al maestro Maza El maestro Maza Estaba haciendo Una pequeña orquesta En Bellas Artes Un orquesta Que sonaba bastante bien Pues eso por lo menos Me sonó siempre muy bien Y no había viola Y eso me dijo Pérez Coge la viola Y el museo Me dijo ¡Ah! Me entregó unos papeles Y pues Sí, eso en realidad Eso no tenía ningún problema Era un poco más incómoda Era una viola muy grande Muy fea Allá la llamaban Las solteronas Eran unas cosas así grandes Y en su lánguido En sueño Solitaria murmura Ante el sol moribundo Entonces nos juntábamos ahí Y empezamos a descifrar Madrigalitos y cosas sencillas Entre tres Rafael López Alberto Espina y yo Y nos poníamos allá a cantar Y alguna vez Estábamos ya tan entusiasmados Y tan convencidos De que estábamos Haciendo algo bueno Que hicimos programas En la emisora Cantando Cantamos las canciones De Martín Kodax Las canciones de Martín Kodax Son muy lindas Yo creo que es un pseudónimo Martín Kodax Debió haber sido alguna mujer Estoy seguro Que fue una mujer Es una Una mujer de los años Eso es más o menos Del siglo XIV De Galicia Esa es gallega En esos días Fue el aniversario De un hermano De Rafael Un hermanito de Rafael Que lo había matado La policía por ahí Y iban a cantar ¿De Rafael? ¿De un hermano? Rafael López Ah, Rafael López De Rafael López Que era locutor En la emisora Y él nos pidió Pues a Alberto y a mí Que por qué no cantábamos Nosotros el requín gregoriano Esa fecha Del día que cantamos Nosotros esa misa La consideramos La fundación de la cora El 24 de junio De 1951 Es la fecha De la fundación De la coral Tomás Luis de Victoria Centenares de personas Se han formado En la coral Cantantes Directores de coro Intérpretes O simplemente Amantes de la música En los años 70 La coral Tomás Luis de Victoria Se instaló en su sede Aquí en el Parque de Laureles En Medellín Y naturalmente Pues siempre me gustó Mucho estudiar Pero aquí no había Con quien estudiar Nada de esas cosas Y el repertorio Eso era dificilísimo Escarvapa En los papeles De mi papá Pues él no tenía Muchas cosas de esas Porque eso no se usaba La música A capela Y eso no Y a nosotros Nos interesó siempre Desde el principio Empezamos a trabajar Cosas de Tomás Luis de Victoria Y por eso lo llamamos El grupo lo llamamos Tomás Luis de Victoria ¿Qué exigía el maestro Para entrar a la coral? Mucha responsabilidad Mucho amor A lo que se estaba haciendo Y eso Con eso Con eso Se hacía todo Nunca faltábamos Un ensayo Ensayábamos Todos los días Desde las 6 De la tarde En sitios prestados Porque nunca tuvimos Sede propia La sede propia Es ahora Que estamos En el primer parque De Laureles Llegábamos Con media hora De anticipación No nos importaba Si teníamos que ensayar Sábados o domingos Siempre era Primero la coral Y después las otras cosas Y era un estilo de vida Rodolfo Pérez Es una persona De una vitalidad Impresionante También de un gusto Exquisito Y por lo mismo Su gestualidad Es muy bonita Pues es digna De ser copiada Y ese era Como para mí Un modelo De director Que yo tenía Su conocimiento Estilístico Y particularmente De la música Del siglo XVI Muy grande Entonces También era Como una fuente Donde uno Se tenía que nutrir Desde el momento En que fue criada La coral Tomás Luis De Victoria El maestro Rodolfo Pérez Ha venido trabajando Arduamente Sobre la música Española De los siglos XV A XVIII Ha realizado estudios Sobre las partituras De los polifonistas Españoles Cuyos manuscritos O ediciones originales Se preservan En la Catedral Primada De Bogotá Ha transcrito obras De los maestros Francisco Guerrero Sebastián Aguilera Y de Rodrigo Ceballos Él Tiene O tenía Pues también En ese momento La magia De lograr Impactarlo a uno Y como dicen Los pelados Hoy en día Encarretarlo Encarretarlo Con el cuento Este De cantar En un coro Si alguien Sabía enamorar En la música O ganarse gente Para la música Es Rodolfo Pérez Ese era Como su papel Y su tránsito Por la vida Yo creo que fue Enamorar a la gente De lo que hace Siempre que Rodolfo Pérez Hace una cosa Uno se enamora Y se apasiona De lo que él hace Por la entrega Y la mística Como lo desarrolla Naturalmente En tres años Nosotros habíamos Hecho 50 mil Audiciones Y De ese estilo Si me llaman boys ¿Dónde nos llamaran? Estábamos listos A cantar En cualquier parte Y cantamos mucho En la catedral En la Villanueva Los domingos Cantábamos ahí En la misa de once Todos estos ensayos Eran de puro amor al arte Usted no tenía Patrocinador Ni nada Nunca Nunca lo hubo Yo trabajé De los 20 años Que yo estuve Con la coral No me pagaron un peso Eso está bien No Esas cosas se hacen O porque uno Las quiere mucho O no se hacen Yo entré Al coro de Coltejer Debido a que El coro de Coltejer Como su nombre lo dice Era de Únicamente de trabajadores De la empresa Y Rodolfo Fue puliendo El grupo Con una paciencia Admirable Porque Casi todos Leíamos nota Y entonces Todo era A oído Pero eso sí Teníamos un oído Bárbaro Porque él nos Tarareaba una canción Dos o tres vecesitas Y ya la teníamos Cuando se empezó A A A Semiprofesionalizar Esa actividad Yo Yo sí me retiré Yo con los coros Yo no tengo Ya no tengo nada que ver Tengo con muchas Tengo estos amigos Pero A mí me gusta mucho Seguir Pues Estudiando Pero hay cosas De la música coral Que En realidad Hay mucho Mucho que aprender Todavía Y uno está Pues apenas Empezando a desbrozar Ahí Por ahí tengo Las horas de Palestrina Que son Mis tesoros Es una Fuente De felicidad Muy grande Nunca Supe Nunca Supe Su nombre Pudo ser Pudo ser El amor Un poco De alegría O simplemente O simplemente O simplemente Nada Pero Encendió De calma Del día Que Todavía Dora 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 Sol Hombre Dora Sol Hombre Dora Y Lleva Qué El repertorio anecdótico de la coral es de una verdadera inmensidad. En realidad ha sido, por lo mismo que la coral, no ha sido solamente una agrupación artística, una agrupación musical, ha sido una agrupación humana. Las anécdotas son muchísimas, son incontables y las hay de todos los colores. Hay algunas, inclusive hasta de un tono bastante subido, verde subido, verde claro y otros colores. Donde me soltaban a mí hacía un coro, eso era como un vicio que yo tenía, era un corruptor de menores. El cura de Buenos Aires creía que eso iba contra la religión, porque eso va hacia abrirle a uno la mente y la religión a cerrarse. En septiembre de 1962, Rodolfo Pérez salió en barco desde Cartagena con su familia rumbo a España y llegó a Madrid el 15 de octubre. Esta fue su primera visita a la península ibérica, la cual duró año y medio. En este tiempo recorrió gran parte del país. Después siguieron otros viajes a España. En 1969 viajó solo, paseó pintando paisajes y tomando fotos. En 1972 visitó muchos castillos, monasterios y catedrales de Castilla. Rodolfo Pérez hizo una investigación exhaustiva sobre Tomás Luis de Victoria. Visitó sitios en España relacionados con el maestro, localizó partituras, cartas, documentos en los archivos públicos y privados y reconstruyó muchas historias de la vida del músico abulense. El maestro Tomás Luis de Victoria trabajó aquí en el convento de las descalzas reales a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Los documentos del archivo del convento pasaron al archivo privado del Palacio Real en Madrid. La Biblioteca Nacional custodia el archivo. Esto es en las descalzas reales, aquí fue donde trabajó Victoria en los últimos años. Esto es en la iglesia de San Quines en Madrid. En esta parroquia de San Ginés, en el corazón de Madrid, vivieron Tomás Luis de Victoria, Francisco Quevedo y López de Vega, entre muchos otros grandes artistas españoles. Cerca se encuentra la calle de Atocha, donde quedaba la imprenta, en la cual en 1605 se publicaron el requiem de Tomás Luis de Victoria y el Don Quijote de Miguel de Cervantes. San Ginés, en el corazón de Madrid, vivieron Tomás Luis de Victoria, El maestro Rodolfo Pérez tiene un vínculo muy especial con el escritor español y su personaje, aunque él mismo dice que el libro de Cervantes para él es solo un libro de aventuras. Sin embargo, cuando estuvo en España, quiso conocer el ambiente medieval y lejano en el cual luchó Don Quijote contra sus adversarios. El maestro Rodolfo Pérez En 1972, aquí, en la Biblioteca Nacional de Madrid, Rodolfo Pérez transcribió las misas en los motetes de Tomás Luis de Victoria y de Sebastián Aguilera de Heredia. Dice Rodolfo Pérez que de Tomás Luis de Victoria no se conocen manuscritos originales, solo ediciones de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Una tarde, una tarde, tu corazón y el mío, en final que se rompen, Con él también aprendimos porque algunos hicimos con él un curso de la paleografía musical. Él nos enseñó a transcribir, inclusive cuando le enviaron los microfilms del cancionero de Usala, hicimos tareas con él de transcripción del cancionero, y de hecho en el coro de cámara cantamos varias transcripciones de esas que él hizo. En su búsqueda de manuscritos de los compositores renacentistas, Rodolfo Pérez visitó las catedrales de Ávila, de Toledo y de Plasencia. Precisamente aquí en Toledo conoció a un canónigo de la catedral primada que le envió las fotos de las partituras de Bernardino de Rivera, de Tomás Luis de Victoria y de otros compositores, las que posteriormente transcribió. ¡Oh, me has pasado ya! ¡Cuando a los ojos que vuelvan a gustarle! Y su vida, y su vida desde la fuente oscura del corazón y a uno de los esclavos. Fernando Luis Coca le consiguió a Rodolfo Pérez un permiso especial para poder entrar al Palacio Real. Le asignaron un salón donde todos los días un ayudante le llevaba los documentos, las cuentas, las cartas para el estudio, con el compromiso de sólo divulgar la información sobre el maestro Tomás Luis de Victoria, cuidando los secretos del Palacio. Temblec es la puerta de la entrada a La Mancha. Yo fui en tren, en un trencito ahí desordinario y modesto, de los que eran los aerocardines de España que eran muy, muy felices, a Temblec. Allá empecé yo a la caminada de La Mancha. ¿Pero entonces era caminada, caminada? Sí, caminada, yo fui a pie. Ajá, con una mochilita. Sí, 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 no con una mochilita. He llevado una cartera de dibujos que para ahí andan los dibujos todavía. Esos andan tan embolatados como las obras de cuarteto y cosas de esas. Pero usted nos va a mostrar eso, ¿cierto? Yo espero, espero que me tropiegue con ellos y si no me tropiegue, si se pierde, tampoco me duele. Aquí está, esto se dice en España, con la familia de Miriam, pues que está toda la, esta era la abuela de Miriam, una señora maravillosa, de la gente, de las personas brillantes que yo he conocido en la vida. Ella era doña Rosario Morugán y el Morugán era un apellido falsificado porque parecía que era Morgan, ¿no es bien? Morgan, que era un apellido que sonaba muy feo en España, era de esos bandidos que habían escalabrado a España. Entonces, esto sí, aquí estamos Miriam y yo. Pero, a ver, hombre, esta es la casa de Gervantes, la casa donde nació el amigo don Miguel. Porque el amor es mío, porque el amor es mío, porque el amor es mío, es mío. Y no había visto regletar un río. Y no había visto regletar un río. Todo esto es un pueblito de La Mancha. No, es que su amigo Miguel puso a la gente a investigar con las palabras en un lugar de La Mancha. Ese lugar de La Mancha, es que esos lugares de La Mancha son maravillosos. Y son, sí, son lugares muy humildes y muy rico de caminar eso. Yo lo caminé en invierno, en enero. En realidad, temblé que a Quintana Roo de la Orden es una caminadita de media hora. La única etapa que no hice, que fue la de Don Quijote a Barcelona. Esa sí no la hice, pero del resto sí. La parte de La Mancha sí. Esto es en Argamasilla. Este es el canal de Castilla. El canal es muy nuevo, el canal no lo conoció Gervantes. Y estos son los molinos. Esto es en Campo de Criptana. Campo de Criptana. ¿Qué pensaría Rodolfo Pérez viendo estos molinos de viento en fila hasta el horizonte? ¿Pensaría en Don Quijote y su lucha contra un amigo imaginario defendiendo la pureza de su amada? ¿O pensaría que los molinos de viento en el siglo XVI eran artefactos de alta tecnología para sacar el agua del subterráneo? Ya que Campo de Criptana quedaba a 40 leguas del sitio más cercano donde había agua. Y La Mancha en árabe es tierra seca. La Mancha en Árabe es tierra seca. La Mancha en Árabe es tierra seca. A propósito de la radio, usted dedicó mucha parte de su vida a los programas radiales. ¿Cómo empezó eso? Yo creo que empecé aquí con Bernardino Hoyos, aquí en la Bolivariana. Como era amigo mío, me trajo aquí a la emisora e hicimos ahí unos programitas. Ahí empecé yo a hacer programas con la radio Bolivariana. Los curas de la Bolivariana no saben cuántos años estuve yo en esa emisora. Yo tenía más de 30 años en la emisora de la Bolivariana. Una actividad muy importante en la vida de Rodolfo Pérez y que tiene relación con lo que yo denominaría un magisterio público que él ha ejercido a lo largo de muchos años por medio de programas radiales y la escritura de libros. Yo recuerdo que me reunía con él en el Café Colón o en el Café de los Ganaderos a tomar café y hablar mucho de música porque él me enseñaba mucho. Él le enseñaba a todos. De alguna manera, el nacimiento de la coral Tomás Luis de Victoria tiene que ver con la emisora cultural Universidad de Antioquia. Rodolfo Pérez dedicó muchos años de su vida a la radio. Varias generaciones se educaron con sus programas sobre compositores. El famoso programa radial Efemérides en la emisora radio Bolivariana fue la base de su libro Historias Menores de Músicos Mayores. La emisora cultural para nosotros significó mucho más. No fue solamente para Alberto, para Rafael. Fue para mí también. Yo era pues un muchacho, yo estaba muy joven, tenía un desconocimiento casi absoluto y total de lo que era la gran literatura musical. Aquí, en esta casa, en la emisora cultural, fue donde yo tuve la oportunidad de conocer no solamente la buena música, la gran música que se había hecho, sino las grandes versiones de buenos coros. Sí, es que es muy curioso y por lo demás muy emocionante que después de tantos años estemos aquí delante de los mismos micrófonos, los tres amigos que todavía muy jóvenes cantábamos el cancionero de Uppsala, las canciones mozárabes españolas, la coral Victoria, nació, digámoslo de una vez, fundamentalmente aquí en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Una de las grandes fallas en la educación en Colombia, no sé si se ha mejorado, es que a nadie le enseñan música para leer, ni a los estudiantes de escuela ni a los de bachillerato. En los años 50, junto con otras personas, Rodolfo Pérez participó en el proyecto de crear un centro de educación musical universitario en Medellín para profesionalizar el oficio de los músicos. En 1959 fue constituido el Conservatorio de Música de la Universidad de Antioquia. Esta institución pasó por muchas dificultades antes de admitir sus primeros alumnos. Rodolfo Pérez fue subdirector por más de un año, además de desempeñarse como profesor de los cursos de Historia de la Música y de Armonía. De otra parte, los libros expresan un trabajo de largas horas de indagación, de audiciones, de reflexiones sobre la vida y obra de grandes compositores. Ah, el librito de Bach, sobre todo con muchos cariños, es una cosa ahí, sí, porque metí hasta unos dibujitos míos de por allá de Turingia, cosas de esas, pero a punticos ahí que son simpáticos, pero sí, sobre todo que tratar de crear eso, como el de que Bach no era un muñeco, así, lo muestran ahora con una peluca, así todo tieso, embalsamado, sino que era un ser humano, y tratar de reconstruir el vínculo con ese ser humano era muy importante. No sabe la granidad que tengo yo con ella. La admiración por Meira es total. De los poemas de Meira hablábamos mucho, Mario Yepes y yo. Mario Yepes tiene una admiración grande por doña Meira, y la consideraba la mejor poetisa colombiana. ¿La considera todavía? No, la considera, desde esa época cuando él me la descubrió. Imagínese. Y yo empecé a leer, la conocí, me pareció extraordinaria, y entonces yo le escribí una cartita pidiéndole permiso, que inmediatamente lo aceptó. Yo escribí esas canciones para la coral, y cuando fueron en un programita eran unas 20 canciones más o menos. 12. Le hicimos 12 en Barraquilla. Sí. Pero sí, de esas canciones, algunas de ellas eran, pues le gustaron a él, cosas que eran para mí más que satisfactorias. Ella me cuenta, nos contaba, que usted le había llevado serenata a su casa con el coro. Eso fue... Cuénteme. Sí, eso fue una maravilla. Fuimos a cantar allá a Barraquilla. A La Mira de la Rosa. Ah, ya estaba, el cuadro Alberto Carbonell, que es un príncipe simpático y... Y yo, hombre, que él es amigo de La Mira. Y yo le dije, bueno, vamos a ver, tú que conoces dónde he vivido y todo, vamos a cuadrar para que le demos una serenata y le cantamos la canción allá. ¡Esto, cuadro! Y entonces, listo, nos fuimos a darle la serenata a Meira. Y cantamos cuatro canciones, tal vez, y ella abrió, nos invitó a pasar, nos sirvió una copa de vino, pasamos una... no, estuvimos conversando con una señora, que es de las conversadoras más admirables. Quiero decir unas palabras de agradecimiento. Estoy hondamente reconocida al maestro Rodolfo Pérez González por el regalo que me ha hecho esta noche inolvidable, su música. Con una generosidad sin límites, con la maestría del que tiene largo trato con este mundo misterioso y deslumbrante de los sonidos, Rodolfo Pérez tomó en sus manos un puñado de mis versos y les dio el vuelo del espacio. PISÓN PISÓN Rodolfo puede negar que es compositor, pero él sabe que es pintor, es compositor. Como compositor yo diría que nació en la época que no es. Si uno ve las obras de Rodolfo, tienen una estética y una estilística que no corresponde al siglo XX. Es una estética muy renacentista y muy respetuosa del tratamiento contrapuntístico y armónico. El estreno del Noneto, el famoso Noneto. Y el Noneto no sé dónde se pueda templar, pero sabe que sonaba hasta sabroso. Si no sonaba mal esa cosa. ¿Y el quinteto cuando lo estrenaron? A ver, no recuerdo. Pero lo estrenaron aquí en México. El cuarteto sí lo tocamos con pescosas que tocábamos ahí con los compañeros en el cuarteto. Pero sí, pero tampoco en conciertos, pues, y cosas demás. No, a esas alturas no llegamos nunca. Yo era un músico clandestino. Y aquí hay muchos músicos clandestinos. Sí, esto son cosas por ahí de arte, el greco, ni todos los amigos míos. El Noneto se hizo a raíz de un cumpleaños de mi señora. Y naturalmente por la amistad que entre nosotros y entre Miriam y todos los hijos hemos tenido. Estuve allá extraordinariamente estrenando su Noneto. Luego me robaron la grabación del Noneto y de todo el concierto. Yo sentí muchísimo y todavía lo lamento mucho porque sé que fue la única vez que se tocó. Y las fotografías que se hicieron me lo recuerdan muy bien. Es lo único que me queda del Noneto. Tornando de la zona ultramarina Sobre la leve ráfaga de enero Hoy ante el muro de Pají Solero Empezó a revolar la golondrina Trémula en vano con el alendrina Rosa las grietas y el fulgar pastrero El vaso reclamó lastimero En lo que da de la ventana en ruinas En el año de 1986 Rodolfo Pérez realizó un curso de interpretación de música española en Santiago de Compostela. Precisamente cuando estaba allí Le llegó la notificación oficial por escrito De que el rey Juan Carlos I de España Le concedió la gran cruz Isabel la Católica en el grado de comendador Por su aporte a la investigación sobre la cultura hispana Sin mayores alardes es una persona que siempre tuvo muy clara conciencia de su papel social Y muy claramente en su oficio Que es la principal responsabilidad política que tiene una persona Pues no fue un Quijote Por esto el Quijote es el que inventa y no hace Pero él inventó e hizo Yo creo que el honoris causa La palabra trae la definición Que es lo que pasa cuando a una persona Se le reconoce un honor por su trabajo Por su vida, por su sabiduría Por su conocimiento Por haberlo aportado a la sociedad Y entonces la universidad en su momento lo reconoce Pero la tarea que ha hecho Rodolfo Es monumental, egregia, ilustre Y es para el futuro Quisiera agradecerle tanto a mi papá Quisiera reconocerle lo que ha hecho por nosotros Lo que nos enseñó a hacer Personas honestas, trabajadoras Luchadoras, muy luchadoras Es un abuelo increíble, un padre maravilloso Mi papá ha sido ejemplo Ese ejemplo El sentido de la amistad La manera como se entrega La manera como se da En la amistad Es una amistad sin tapujos Es una entrega total Un verdadero mamagallista Un verdadero, pero mejor dicho Manejador de los espacios De los trucos De los momentos Y sabe como volverlo todo Una risa, una carcajada Sin que uno se dé cuenta que está aprendiendo ¿Pero ustedes sí se reunían a cantar? No, me reunía Ya no ¿Y no se puede reunirlos? No, ya con coros Ya no, no, no Ya peleé con Medellín Y peleé con la coros Yo ya no dirijo coros En la coral me han rogado Que yo dirija Que yo no quiero volver a dirigir coros Pues sí Ese es como ¿Para qué? Precisamente lo bueno De que uno puede hacer lo que quiera Claro Yo declaré mi independencia absoluta Cuando me jubilé En la Universidad de Antioquia Eso yo lo considero como El grito de independencia La jubilación viene de jubilo Él tiene muchas razones Para estar en conflicto Con esta sociedad Cualquier persona que quiera hacer Algo importante en el arte aquí Tiene que luchar denodadamente Contra un medio que es No digamos difícil Sino hostil Claramente hostil El problema es De una clase dirigente Que no tiene Absolutamente Ningún interés En el desarrollo espiritual De esta sociedad Ese es Yo lo sintetizaría ahí El problema De Rodolfo Pérez Y de muchísima gente De la academia Del arte De todas las artes El grave problema Nosotros es la clase dirigente Que tenemos Maestro ¿Cuál es su sitio preferido En la casa? ¿Aquí? ¿Aquí donde estoy? Perfecto Estoy en el epicentro Sí, yo aquí Aquí funciono Con mis libros Y con cosas En la época en que yo lo conocí Pues Él era De un solo concepto En música O sea No había Medias tintas ¿No? Ni términos medios Eso es bueno Y es bueno O esto es malo ¿No? Ese dogmatismo En ese momento ¿No? Era bienvenido Porque De otra manera No se puede hacer Una labor De quitar Esa corrupción Del gusto Que hay Ahora Lógicamente Que el gusto Está muy corrompido También Pero ya Hay Hay muchas más Gentes Que defendemos Los Los cuarteles De la buena música Entonces La Coral Victoria Creo yo Que fue Un El bastión Precisamente De esa actividad ¿No? Donde se Practicaba De manera Casi Casi Religiosa Diríamos ¿No? Se desarrollaba A un gusto Por la buena música Bien interpretada Además Debe cumplir En En junio El 24 de julio Lo que pasa es que Los aniversarios De la coral No se pueden Celebrar en Medellín ¿Por qué? Pues porque El 24 de junio Es el aniversario De Gardel Y aquí El municipio Y la alcaldía Y todo el mundo Está dedicado a Gardel Nunca se celebra Nunca se deja De celebrar El aniversario de Gardel Entonces eso No tenía ningún sentido Nosotros hacíamos Concierto de aniversario En el Generalmente Cuando ¿Y por qué no cambia La fecha? No Que la cambia Gardel Que resucite Y se muera Un día después Pero Es muy difícil Cambiar Esa fue la fecha De la matada De él Esa no Esa fue sagrada Y entonces Coincidimos los dos Y no se ha podido Pero él fue el primero Él murió en el 35 No, nosotros sí hacíamos Aveja Hacíamos el concepto Aniversario Al día siguiente O en esa semana Pero si celebrar El 24 de junio No se puede celebrar El 24 de junio Es el día de la verbena Ah, pero usted Lo puede pasar Para el 22 Que es el día Internacional de la música Más interesante A mí no me gusta Esa fecha Internacional de la música Porque es de los franceses Los franceses Se inventaron esa fecha Porque ellos son Muy avaros Los franceses Son muy amarrados Y entonces ellos Resolvieron pasar La fecha Del 22 de noviembre Que era la fecha De la música Santa Cecilia La de Santa Cecilia La pasaron para junio Porque junio es verano Exactamente Y el verano En el verano Tenían que poner calefacción Y los franceses Podían ser al aire libre Mucho más barato Exactamente Y sin iluminación Nada Eso fue el cuento Y fue por eso Que lo pasaron El francés Uno los conoce Sí, además El solsticio es de verano Entonces el día Es muy largo No hay que iluminar Ni nada No, y la música No hay día de la música La música es todo el año Sí, no Eso no debía haber día Que hagan día de cualquier otra cosa El día del periodista El día del odontólogo Del chofer Pero de la música No, la música es todo el año No tiene que vivir en la música Si no, la cosa no sirve para nada O sea, en su vida Consciente no existe un día sin música No, no, no Y no lo debía haber Sí, porque uno de todas maneras Uno está metido dentro de la música Pero eso no es para hacer cosas La gente tiene la idea De que uno se mete a la música Es para dar conciertos Para escribir No, eso es otra cosa Hay que entender que la música Es una forma de vida Pero es una forma de vida Que es absolutamente autónoma Uno no necesita ni oírla A veces la piensa A veces basta con oírla mentalmente O leí una partitura Todas esas cosas Muchas veces uno está Sí Las canciones Repasándome aquí Las canciones de Bras Me las repaso Cada rato Esa es música Y uno puede vivir en la música Debe vivir en la música Esa es una manera de vida Hablando de amores Es demasiada luz Es demasiada luz Es demasiada luz La luz La luz La luz Del día Debe vivir en la música 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 Gracias.